Rompí la armadura del miedo y del ego Convertí la pena en mi juego Guardé bajo llave mis lágrimas Las perdí más tarde en mis páginas Cogí de mi pecho motivos Los eché a la hoguera y con eso hice fuego Después de librar una guerra Se lidia con ella, no empiezas de cero Hallé del dolor una senda Y del llanto mi canto ni te lo imaginas Yo vengo de andar en trascombros Y nazco del hambre de una mente en ruinas Dispuesto a alcanzar esa cumbre Una peja más del enjambre Lo siento, no creo en coronas de oro Ni alambre, mi fe no sucumbe El arma más grande que tengo Se llama palabra y con eso peleo No temo a los dioses, he vencido a algunos Mamona, Afrodita y Morfeo Me siento más roto que nunca Y eso me hace fuerte frente a mi futuro Hay quienes odian sus heridas Yo amo las mías, lo juro La felicidad me la suda No es más que una puta vestida de Judas El mundo tras ella sin pies ni cabeza Pero ella jamás se desnuda Me gusta mi cueva, me gusta mi pena No quiero favores ni ayuda Dejadme en mi jaula donde soy yo mismo Libre y esclavo de duda Yo vine a reinar desde la oscuridad Lo amo el dolor que vosotros odiáis Supe crecer entre la soledad Quise nadar hacia el fondo del mal Abriendo mis alas sin miedo al final Muriendo a diario en mi estado mental Sin miedo a ayer Sufrir es crecer Llegaré aunque no sepa ni dónde Y lo haré aunque no sepa ni dónde Y lo haré aunque no sepa ni cómo La actitud en la vida lo es todo Hay preguntas que solo el destino responde Todo el mundo mata por el oro Más nadie valora en sus manos el bronce Por mis venas no corre sangre Más bien melodías, notas y acordes Alza la mirada y busca el horizonte No hay diablo ni Dios que me asombre Tú tras conocerme no olvidarás nunca Mi cara, mi voz y mi nombre Te diré que el miedo mismo que me hundió Me ayudó a progresar y llegar a la cumbre Hoy mi pena es la luz que me guía En esta vida mía el dolor, el soporte Soy a prueba de balas, de dagas, de heridas De golpes, caídas y cortes Ahora soy yo quien duele, quien da y no recibe Quien abre la boca y te muerde Imparable en estrés mi deporte Donde las palabras son puro transporte Inbatible ante mis enemigos Intentas ahogarme antes puede que te ahorque Tengo traumas de crío, trastornos vacíos Recuerdos que son pesadillas con nombre Servio y ansiedad cada vez Y el estrés que no ves y que escondo para que no importe Perdido me encuentro en este sinsentido Buscando en mi pecho mi norte Que la música me acompañe a la tumba Y retumbe mi espíritu al son Yo vine a reinar desde la oscuridad Yo amo el dolor que vosotros odiáis Yo he crecido sufriendo y entiendo la vida Desde la pena y la tristeza A veces necesito llorar y no puedo No hay lugar para la flaqueza El dolor construyó una coraza Que hace que nunca pierda la interesa No quiero ser feliz y aprendí a estar aquí Dile a Dios que este hombre ya no reza Que nadie se preocupe por mí La vida me hizo así pero no me arrepiento El mundo quiere verme reír y lo que no sabe es que yo lloro contento Dile al mundo que voy a seguir combatiendo y amando a mi querida pena Y a la vida dile mucha suerte Que a mi ya ni la muerte me frega Yo vine a reinar desde la oscuridad Yo amo el dolor que vosotros odiáis Supe crecer entre la soledad Supe crecer entre la soledad Abriendo mis alas sin miedo al final Muriendo a diario mi estado mental Sin miedo al ayer Sufrir es crecer Yo vine a reinar desde la oscuridad Yo amo el dolor que vosotros odiáis Yo amo el dolor que vosotros odiáis Supe crecer entre la soledad Quise nadar hacia el fondo del mar Abriendo mis alas sin miedo al final Muriendo a diario mi estado mental Sin miedo al ayer Sufrir es crecer Y descrecer Gracias por ver el video